¡Viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! Si no son racistas ¿No son racistas? He dado la oportunidad ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Nosotros qué hemos hecho? ¿No han cometido ningún robo? Uno, uno lo hace y pagamos todo Lo que ha robado ya no tiene nada de cada bolso y viene y no vive con nosotros no conocemos, imagínate tú lo haces una cosa en mi país y vienen a coger a todo el mundo ¡No puede ser! Lo que quieres decirme es que ha habido uno que ha cometido un robo pero que no vivía con vosotros en el piso Te lo juro por Dios, el chico cuando lo han cogido, le han dicho que yo no vivo en esta dirección, yo vivo en Bilbao entonces viene a sacarnos a nosotros ¡Qué vergüenza es esa! ¡Qué vergüenza! Nosotros estamos haciendo un curso estamos haciendo todo bien, queremos llegar a un futuro muy bien y vienen unos que nos jodan no tengo, llevo, mira, yo llevo más años no tengo ni un delito y vienen ahora a sacarme estoy durmiendo, me vienen a sacarme de todo el mundo contra nosotros ¡Qué vergüenza es esa! Me estás diciendo que estás haciendo un curso de empleo y todo para preparar un futuro Exactamente, exactamente ¿Por qué me vienen a hacer todas estas historias? ¡Qué vergüenza! Te lo juro que vergüenza me quedo con las lágrimas muy... ¿Y ahí era el que robó? ¿Era muestro nuestro? No, 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 eso es mentira El que pegó el tirón a la señora no lo conoce Eso es mentira, lo que han dicho la gente es mentira cuando se ha robado, justamente, que lo han cogido la archancha ya lo tienen, ya... o sea, imagínate, se ha robado esa señora al momento y llegó la archancha ¿Cómo que va a entrar a nuestro piso? ¿Le detuvieron las inmediaciones del piso? ¿Los vecinos dicen que vivía con vosotros en el piso? Ah, no, 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 los vecinos, claro los vecinos dicen lo que quieran porque no quieren que los saquen claro, por lo que sea, tienen que decir algo de alguna manera, tienen que crearla para que nos saquen nosotros porque somos extranjeros, claro porque no somos personas ¿Tú crees que es un tema de racismo? Te lo juro que son racistas ¿Por eso estabas gritando Viva Franco? Sí, sí, Viva Franco, Viva Franco Viva España, no Euskadi ni Cataluña, España España, punto pero la semana pasada nos dejamos mal yo no te toque no, 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 es que no quiero que me toque pero que no tenéis derecho a lo que haces que sea, no tenéis derecho cojones, la otra vez ahí estuve yo ahí estuve yo en esa casa señora, lo que te he dicho es lo que te he pedido es lo que te he pedido yo no me importa España no me importa España no me importa España, no me importa ni Cataluña ni Cataluña lo que es lo que es más importante lo que me han creído lo que me han enseñado mis padres es respetar a los demás y encima lo mayor lo mío simplemente tengo que respetarle eso es lo que tengo lo que te estaba diciendo lo que te estaba diciendo es que no gritarías viva Franco y te estaba llamando para que explicaras en televisión no me importa vengan a coger la cámara ahora cuando estamos dentro ¿por qué no habéis entrado? no has visto las puras que nos has dado todas las faltas que tengo más no podemos entrar dentro ah no podéis solamente por fuera eso que ibas a decir ¿dices que la policía se ha pegado dentro del piso? no se ha pegado voy a ir al médico voy a hacerles todas las denuncias contra mi lo que me han hecho todos lo que han hecho cuando estabas dentro del piso la chancho se ha pegado por rato por dentro dentro así así nos dan estamos en el suelo así con calzoncillos perdón por decirlo así con calzoncillos así nos sacamos cama y nos tiramos como perros ¿qué significa eso? ¿qué tipo de eso? ¿cómo vas a vivir así? ¿cómo vas a vivir? pero muy bien muy bien y eso no está pero yo al menos pero al menos he estado para que veas que los vascos no somos racistas y no he dicho y no he dicho hay buenos hay malos pero lo que he encontrado ahora malísimos malísimos son no digo nada ¿cómo te llaman?